El Consejo de la Judicatura extendió en funciones hasta el 2030, siete jueces de la Corte Nacional de Justicia. La resolución se la tomó únicamente con dos votos a favor de Wilman Terán y Javier Muñoz. Fausto Murillo votó en contra y dos vocales no asistieron. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en contacto en este momento con la doctora Lorena Grillo, abogada penalista para hablar sobre esta decisión del Consejo de la Judicatura que ha extendido en funciones a nueve años de los periodos de permanencia de siete jueces de la Corte Nacional de Justicia. Casualmente jueces del área penal y casualmente jueces que tienen algunos de los casos emblemáticos del correísmo en sus manos. Uno de ellos, el doctor Guillén, pero vamos a analizar enseguida. Doctora, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Estamos sin el audio, por favor, si podemos encender el micrófono. Sí, ahí sí, mil disculpes, creo que ya me escucha, por favor. Ahí estamos ya, perfecto. Nuevamente dos votos, nuevamente Wilman Terán, nuevamente Javier Muñoz. Y nuevamente acciones desde la Judicatura que generan polémica. Sí, bueno, no debe dejar de llamar la atención que se tome una decisión así de importante nuevamente a través de dos votos. Probablemente para tratar de legitimar una anterior, es decir, bueno, ahora están ustedes todos a salvo. Díganme que esta no es la forma de haberlos dejado a salvo y que faltan votos. Así como si nos dijeron cuándo se sancionó a uno de los jueces. Sí me parece que es una forma abusiva de ejercer las protestas del Consejo de la Judicatura y tratar de poner a los jueces de la Corte en una posición de conflicto de no poder discutir en contra de la situación o oponerse como lo han hecho respecto de la destitución de uno de los jueces con dos votos de cinco y estar a favor de mantenerse en los cargos con esos mismos dos votos. A mí sí, sí me parece que es un empleo de una artimaña muy poco profesional. Hay una agenda, aparte de poco profesional, hay una agenda política detrás de esto porque ahí es inevitable hacer ciertos enlaces, atar ciertas coincidencias, por ejemplo, que sean jueces del área penal, que sean jueces que tienen casos como sobornos de las torres, como el caso de Jorge Glass precisamente, el de hoy que fue la audiencia diferida y estas acciones, quizá estos favores desde el Consejo de la Judicatura a estos jueces que se quedarán hasta el 2030. Bueno, definitivamente sí hay que analizar ya desde un espectro desde afuera. Cuando hay estas situaciones que responden a la norma jurídica, siempre generan una suspicacia, es decir, no hay forma de que esto no llame la atención y que uno no pueda pensar que hay algo más. Sin duda, la injerencia en la función judicial de cualquiera de las dos formas está malo. Es decir, destituir a un juez de manera ilegal es igual de malo que prorrogar en periodo a otros jueces de forma ilegal. Igualmente se está generando una intromisión en la justicia porque no se está siguiendo el procedimiento correspondiente y está tratando de cubrirse o salvaguardarse de ilegalidades anteriores. Ahora, la sesión también, hay otros elementos que creo que son importantes respecto no solo de la destitución en su momento del juez Walter Macías. Esta vez la sesión convocada el 5 de septiembre para el 5 de septiembre en la noche, inicia más o menos 9 de la noche. Cerca de la medianoche se toma esta resolución de extender los periodos de los siete jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y al parecer, Wilma Terán tiene ciertas urgencias. Él dice que son parte de las prioridades y eso aparentemente no le sonroja. Pero hay una urgencia desde el Consejo de la Judicatura por armar ciertas piezas en la Corte. Sí, o sea, definitivamente ojalá trabajaran así en todo. Para nosotros los abogados que estamos en el día a día de la tramitología jurídica, es un viacrucis la función judicial. Para los jueces de la instancia, funcionarios secretarios, es un viacrucis su ejercicio y su trabajo. Y, sin embargo, hay problemas tan serios que eso sí no son urgentes. No se tratan los sábados, no se tratan de otro lado del país, no se tratan a las 8 de la noche para las 8 de la noche. Es decir, sin duda hay una preferencia por puntos específicos de sus funciones y un total abandono en el tema de la Administración de Justicia que debería ser lo más relevante. Ahora, otro de los temas que también sin duda preocupa son cuatro vocales de cinco que están procesados por distintos presuntos delitos. Hablamos de tráfico de influencias, de obstrucción a la justicia, hablamos de una investigación de lavado de activos. Esto ya raya de alguna forma en una intencionalidad, porque además se trata de decisiones que afectan directamente a ellos mismos. Me refiero a los vocales, hoy han ratificado a los jueces penales que incluso eventualmente serán quienes los juzguen por estos presuntos delitos, si se llega a formular cargos y se avanza en el proceso. Y eso es bien importante, porque finalmente como se les va a formular cargos por esta actuación a ojos de la Fiscalía ilegal, a ojos de todos, muy cuestionable. El momento en que los jueces que conozcan este caso, que pueden ser sorteados dentro de estos jueces que han sido prorogados en funciones, de la misma manera o con el mismo procedimiento por el que a ellos se les está investigando penalmente, ¿cómo podrán sostener los jueces de un llamamiento a juicio, una audiencia de juicio en esas circunstancias? Entonces, ya en la argumentación jurídica es muy fácil para el abogado de la defensa y lo va a decir. ¿Cómo es posible, señor juez, usted, señor juez tal que ha sido prorrogado en funciones con dos votos de cinco, que esté aquí sentado, que me diga que es un delito haber hecho exactamente lo mismo para destituir a Maciel? Entonces, ahí es lo que yo vuelvo al punto anterior. Es una injerencia de la justicia. Cualquiera de las dos es una injerencia a la independencia judicial. Entendido. Y vamos a otro tema que creo que es importante también, lo que ocurrió esta mañana en el caso de presunto peculado por la reconstrucción de Malaví en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y dos personas más. No se instaló la audiencia porque uno de los abogados, entiendo el abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, se declaró con alguna alergia y se difirió esta audiencia. Hay constantes intentos por prolongar, por dilatar estas audiencias, quizá en algunos casos ganar tiempo para otro tipo de gestiones o estrategias. Pero esto ya también llama la atención y usted como abogada en libre ejercicio, ¿tiene alguna experiencia en la cual en una audiencia de estas características se la difiera? Por una alergia del abogado. No se está afectando ningún tipo. En ese momento, de pronto, pudo estar un defensor público. ¿No había razones suficientes para hacer este diferimiento? A ver, yo no conozco la condición ni la situación del colega que presentó la petición, pero sin duda para solicitar el diferimiento de una audiencia tiene que haber una causa justa. Lo contrario, primero es una infracción al régimen de los abogados. Los abogados podemos ser insercionados con multa por eso y que no pagamos la multa, incluso extendidos en nuestro libre ejercicio profesional. Pero si es que esto no tiene una justificación, habrá que ver qué tipo de alergia. Yo me imagino que le habrá dado un shock de esos que cierran completamente la garganta y que te hospitalizan gravemente. Espero que haya sido algo de esa gravedad que me imagino lo podrá demostrar. Porque lo contrario a eso, los que estamos en el libre ejercicio día a día, hay veces que tenemos dos audiencias a la misma hora en diferentes lugares y les decimos a los jueces, mire, tengo esta situación y te dicen, no se difiere la audiencia y si usted no viene, hay un defensor público y te ponen el defensor público. Entonces, incluso cuando hay estas circunstancias en donde los abogados no podemos duplicarnos para estar en dos sitios, igual nos multan, igual nos ponen al defensor público. Entonces, sí, dame la atención que en un caso, además de ese interés, y en una audiencia que finalmente no se hace defensa entre comidas, digamoslo así, porque lo que sucede en esa audiencia es que lo que se garantiza es que el fiscal ponga en conocimiento de los procesados la razón por las cuales los va a procesar. Entonces, ahí sí, si es que no es algo debidamente justificado como un caso fortuito o fuerza mayor, sin duda eso, eso merece una sanción, es una artimaña y eso no debe permitirse, pero una alta corte, no debe permitirse. De lo que se ve, de lo que se informa todos los días en este y otros casos considerados así como emblemáticos de corrupción, de altos funcionarios o altos de exfuncionarios, hay muchas, como usted menciona, artimañas quizá que se están utilizando para dilatar procesos, para postergarlos, para evitar audiencias. Sí, perdón, hay un ruido que no, sí, a ver, yo creo que las artimañas deben ser sancionadas en cualquier tipo de litigio, los abogados hacemos un trabajo técnico, no somos de tinterillos, ni trucherillos, los abogados hacemos un trabajo técnico, eso no incluye ni artimañas, ni mañoserías para dilatar, para suspender, para aplazar, eso está totalmente fuera del ámbito de nuestra profesión. Nosotros tenemos que hacer una defensa desde la técnica, desde el estudio, desde la presentación de las pruebas y hacer una defensa correcta. Entonces, se ve, se ve intenciones de ese tipo en casos de toda índole, no solo casos de interés nacional, pero normalmente eso es sancionado por los jueces y no es permitido por los jueces. A no ser que haya una justificación lógica, clara, responsable, y yo creo que Fausto tú has visto igual que todos nosotros, los abogados, por ejemplo, en la época de COVID, conectados desde el hospital para hacer las audiencias. O sea, ni hospitalizados se les ha permitido ausentarse una audiencia, no se diga con algo que tal vez no justifique. Y es lo justo, exigir mayor seriedad y transparencia en este tipo de diligencia. Nuevamente, doctora, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, ha sido la doctora Lorena Grilo, abrogada penalista, hablando sobre las decisiones del Consejo de la Judicatura y también ciertas artimañas que se utilizan en los juicios para dilatar las audiencias, algo que aparentemente ocurrió esta mañana. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.